Me gusta que los amigos televidentes opinen sobre los temas que estamos nosotros analizando en este programa. Dice Daniel Peralta desde los Estados Unidos, como este es un programa democrático, creo que en la fila del PRM hay mejores candidatos que el señor Moreno. Yo no te voy a negar eso, Daniel, hay muchos candidatos buenos en los diferentes partidos políticos, pero creo que Guillermo Moreno es merecedor de ser candidato a senador y además tiene un componente ético muy importante porque es un referente moral para la política en la República Dominicana y eso yo de alguna manera lo celebro y opino positivo. Doy voto de confianza por Guillermo Moreno. Y estos tres candidatos a senadores en los lugares más emblemáticos del país, Santiago con Eduardo Estrella, el Distrito Nacional con Guillermo Moreno y el actual senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras también, que ha demostrado ser un hombre de unas cualidades éticas también a toda prueba. O sea que el partido estará llevando tres candidatos en demarcaciones simbólicamente muy representativas en términos electorales en la República Dominicana y tres candidatos también con cualidades morales demostradas y probadas y reconocidas por el pueblo dominicano. Bueno, esa es la verdad, César. Señores, no se muevan, nosotros tenemos que cumplir con compromisos comerciales y al retorno entonces nosotros seguiremos conversando con ustedes sobre los temas de la vida nacional, de la vida de la República Dominicana.